Pero hoy tenemos al embajador mayor de nuestra música. Inspirado por su hermano Johnny Palmieri, hace casi 60, 70 años en esta ciudad, empezó a tocar el piano y todavía va a nos regalar lo mejor de su música. Hoy con un orquesto fenomenal, con los mejores músicos de Nueva York, por favor, un aplauso una vez más para el señor, Johnny Palmieri. Gracias.